Hacer una transición yendo de talones a dedos o heel to toe side es una forma muy estilosa para cambiar de dirección. En este clip te mostraremos cómo agregarle algo de spray y salpicar agua con estilo, para hacer este movimiento más vistoso para el público. Veámoslo más de cerca. Inicia girando el kite rápido, pero seguí navegando sobre los talones hasta que sientas que el kite empieza a tirar hacia el otro lado. Ahora sí, es momento de realizar un giro cerrado. Inclínate hacia adentro de la vuelta y presiona fuerte sobre el canto interno de la tabla. Para más estilo, deja que tu mano trasera se arrastre por el agua. La clave de este movimiento es cambiar la dirección de la tabla mientras tengas buena potencia en el kite, ya que esto va a ayudar a mantener la tensión en las líneas. Cuando practiques este movimiento, empezá despacio y en cada repetición agrega un poco más de potencia volando el kite más bajo y girándolo más agresivo, haciendo un giro más cerrado con la tabla, clavando fuerte el canto interior, inclinándote más hacia adentro. Disfruta de tu aventura con Duotone Kiteboarding Academy.